Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ruge99, Martín Peregrón. Y me han traído un póster del Rey León en inglés. Es The Lion King, es el Rey León. Y tengo muchas ganas que me traigan algo, pero... ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Voy a llamar al cartero! A ver el número... ¡Aquí! ¡Hola! Sí, quiero un lote del Rey León, ¿vale? Vale. ¡Adiós! ¡Ya está! ¿Qué tal si lo vamos a ver? ¡Ah! ¡Mira, ya han llamado! Aquí tienes todas las cosas del Rey León. A ver... ¡Oh, sí que pesa! ¿Me ayudas? Si quieres te lo hago. Ya llevo unas cuantas cosas, sí, tranquilo. ¡Mira! ¡Mira, qué guay! ¡Un lote del Rey León! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Una lata gigante! ¿Me has pedido un cajete del Rey León? ¡Sí! ¡Tú esto! ¡Tu álbum! ¡Vale! ¡Un globo! ¡Oh, un globo! ¡El Viena, Pablo! ¡No, no, no! ¡Pásame! ¡Wow! ¡Qué álbumazo! ¡Oh, qué guapo! ¡Uf! ¡Un globo de Viena! ¿Qué más? ¡Oh, mira! ¡Oh, ya te han traído esto! ¡Sí, mira! ¡Me han traído esto del Rey León! ¿Aquí dentro debe haber cartas? ¡Sí, mira! ¡Oh, mira! ¡Hay unas cartas de personajes! Mira, este es Simba. ¿Este quién es? El padre... el Simba y el... Y el padre de Simba. Sí, Simba y el padre de Simba. ¡Scar y la madre de Simba! ¡Oh, no! ¡Nala! ¿Nala quién es? ¿Y esto? A la hija. Esto es cuando... ¡Ah, cuando hacen! ¡Ah, se hueñan y bala! ¡Oh! Y Simba otra vez. ¡Ya está! Bueno, y ahora lo tengo que guardar en esta caja de cartas. ¿Qué tal si abrimos los juguetes del Rey León? ¿Por qué empezamos? ¿Por la lata gigante? ¿O por el pa... ¡Oh! ¡Hay un paquete del Rey León! Bueno, aquí vienen... Tienen cuatro paquetes. Los voy a enganchar en un momento, ¿vale? ¡Los engancho en un momento! Bueno, ya los tengo todos los que han salido en el álbum y mira cuántos tengo. Aquí no tengo ninguno. Bueno, después os lo enseño en cara... En cámara... Podemos abrirlo. ¡Oh, sí! Vamos a abrirlo, ¿vale? Va. Y me pegas. ¡Oh, no! Primero empezamos por esto que nos tenemos que hacer. ¿Por esto? ¡Hala! Aquí hay cromos, ¿eh? Bueno. ¡Oh, yeah! Empezamos por el paquete. Paquetito del Rey León. Bueno, ahora empezamos por el paquete del Rey León. Vamos, a ver qué me toca. ¡Hala! Mira. A ver. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira, Mufasa. ¡Oh, mira! Aquí está Simba, aquí pequeñito. Mufasa, la madre y Simba. ¡Qué guay! Bueno, ¿qué más? ¡El ocho! ¡Es brillante! La madre de Simba. ¡Hala! ¡Mufasa! O Simba, no sé quién es. ¡Oh, qué guay! A ver, a ver. ¡Qué guachi! Está educatón rodona. ¿Y esto? Ah, cuando están vigilando las praderas. ¡Mira! ¡No tengo ninguno repetido! ¡Qué guapo! ¡Toma! No han salido repetidos. Bueno, ¿ahora qué? ¿Nos vamos a enganchar en el álbum? Va. El ocho. El ocho. Aquí, el ocho. Después esto, ¿vale? Que yo no sé qué es de esto del Rey León. Antes o ayer... Esto lo has de poner. Antes de ayer o ayer fui a ver el Rey León. Mira, lo engan... Ahora lo engancho, ¿eh? Mira. Va aquí. Mira, ya lo tengo enganchado. Mira qué bien. El ocho. ¿Cuál más? A ver... A la cartita, estas, vienen en cada sobre y se tienen que poner aquí dentro, ¿vale? Las que son más fuertes. ¡Oh, mira! Tengo la carta dos. Mira, aquí por el número. No me había dado cuenta. El dos. Y el noventa y cuatro. Ay, el cuarenta y nueve. Soy un poco... Bueno. Seguimos enganchando probos. Vale, esto y ya está. ¿Qué número es? Veintiuno. Ah, mira, el veintiuno está aquí. ¿Cuál es? El de... El del mono ese. Que... Que el... Lo hace con el de... Sí. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah, sí! Aquí es cuando peta el coco ese o las raíces, como ese a eso. Y después le hace una raya aquí a Simba. Veintiuno, ¿era este? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo voy con todo que viene. Y ahí también. Es mío. ¡El noventa es mío! Y haremos otro día del Toy Story. ¡Mira qué guay! Aquí tengo el mono. Y mira, aquí está Simba. Y aquí están ellos dos. Bueno, vamos a enganchar... ¿Qué número es? Me voy a beber un poco de agua de ellos. Vamos a enganchar este... A ver... ¡Oh! Arnau, ven, rápido. ¡Mira, ven! ¡Ahora vengo! ¡Tengo a Simba y a Mufasa juntos! ¡Ya los tengo pegados! ¡Ya los tengo todos pegados! ¡Mira, Mufasa y Simba! ¡Ya los tengo pegados! ¡Mirad! ¿Dónde? ¿Dónde? Fíjala que esto es... ¡Mira! Pegado y pegado. Las dos redondas. Y ahora el 46. Este. ¿Ves? Este. Muy bien. Es que mira, se abre y viento este. Después, Arnau, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que abra? Mira, esto, que yo no sé qué es. Bueno, esto para el último porque es... Mira, esto. Se te ha tocado algo de Rey León. ¿Lo ves? Esto. Mira, los juguetitos de Rey León. ¡Ah, mira! Mira, este es Simba y este es Mufasa. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, los dejamos aquí. Por último, si os puséis... Si queréis... ¡Vamos a abrir la gigante lata! La lata gigante. Que está pegasosa. Está pegasosa. Pegasosa. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Oh, mini huevo Kinders! ¡Oh, mira! ¡Qué artesión, amigos! ¡Mira! Es una cartita de Simba. Y aquí hay un... ¡Qué guay! Aquí, mira. ¡Oh, la Ladybug! No, no, ya los hablo yo. La pegamos en el vidrio. Aquí. ¿Se ve? Aquí este no es corto, Ruga, ¿eh? Mira. ¡Eh! ¡Pero mirad esto! ¡Qué lindo! Ya, ya les he enseñado. ¡Mirad! Aquí, ¿qué es esto? ¡Oh, qué es esto! Lo montamos. Lo montamos, este. Espera, vigile que esto se lo pone. Simba y uno. ¡Oh, qué difícil es montar esto! ¡Oh, me estoy estresando! ¡No sé montar esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, padre, Simba! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ya le pillé un poco el truquillo! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Ya, aquí lo... ¡Aquí lo le da! que se pueden enganchar. Ay, esto, tío, esto sí que cuesta de... Ya lo tengo puesto. Bueno, ahora vamos a este, que es... ¡Oh, mira! Una en el especial. A ver cómo se monta esto, tío. Qué difícil. Ah, vale, vale. ¡Oh, el truquito! Espera que lo mío, como me gusta. Ah, no, no, no. Ahora. Rey león. Rey león. Sí, me 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 rey león. Y doli la voz. ¡Oh, cómo cuesta ya! Y concentrada. Bueno, en un momento os lo dejo... os lo dejo puesto. Bueno, mira, ya lo tengo montado. Mira, una nave espacial que se abre. Mira. Falta algo más. ¡Ah, sí! Esto. El globo. Ah, no. Esto. Esto, esto, esto. Esto me da mucho de desenterrar. Lo desenterramos. Y esto porque es para pinchar. Bueno. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Vamos a... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estoy abriendo una cosa! ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí. ¡Oh! ¡Un Minion sin brazos! ¡Ah, qué guay! ¿Y ahora te lo estás fijando aquí? ¡No! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Plastilina! ¡Ay! Sorrita Pegasosa. 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 ¡Oh, mira, mira, mira! Aquí encuentro algo. ¿Lo veis? No, no, no. Aquí encuentro algo. Va de verdad. Esto, Gris, ¿lo veis? ¡Uy! ¿Qué es esto? Eso es más. Creo que es... ¡Oh, mira las manos! ¡Las manos! ¡Qué guapo! Esto va así. Yo ahora ya me lo he quedado. ¡Mira, yo lo tengo montado! Voy a mirar si hay algo más porque... Quiero verlo. ¿Ven a ver más? Ya lo he quedado. No lo sé. Es que no lo sé. Si me lo he traído el cartero ese... Tampoco sé si es verdad. Si esto... Sí, esto sí que me lo tengo. Sí, esto sí que me lo he quedado yo. ¿Dónde está? ¿No hay algo más? ¿Tú crees que hay algo más? Yo sí. Bueno, ya no. No. Vamos a ver. No debe haber nada. Voy a buscar una cucharita. ¡Hola, chavales! ¡Un día más a los mundos! ¡De plastilina! ¡Adiós! ¿Qué ha hecho? Bueno, no. ¿Por qué dices adiós? Porque ha hecho un nuevo videíto. ¿Te acabas de inventar un canal que no está puesto? Sí. Debe haber algo. Debe haber algo, ¿no? Yo estoy seguro que hay algo, porque ha dicho que había dos juguetes aquí. Hola, Gomili Lola. Si queréis, ahora mismo os lo paso. ¡Nena! ¡Ah! ¡Ay, viento como el timbre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Arocaste a casa! ¡Y a dos casas! ¡Vale! ¡Ayúdame a apuntar! Bueno, ya os lo he pasado. Y ahora seguimos buscando. Hay dos cosas, ¿no? ¡Tacú! ¿Qué es esto? Ahora lo ves como un cucharón. ¿Te gustas de truco? Ya está, ya está volto. Ya va a estar la normalidad. A ver si hay algo más. ¡No! ¡Ato! ¡Mira! ¡Ya lo he encontrado aquí! ¿Lo ves? ¡No! ¡Déjame sacarla! ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Es Pluto! ¿Este es Pluto o es otro? Es Pluto, no es este. ¡Hola! Soy Pluto. ¿Os gustaría cantar conmigo? ¡Saludos a... ¡Tú lo tienes que decir, este! ¡Esto! Ahora lo tenemos que recoger otra vez. ¡Toma, guerra, 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 guerra! ¡Toma, ja! ¡Por todo el mundo mundial! ¡Esto cae mucha, mucha, mucha! ¡Está estrucan! ¡Está estrucan! Y amigos... Bueno, había alguien en la carretera que estaba diciendo... ¡Está estrucan! Bueno, yo, porque está estrucan. ¡Saludos a Lionel, Partos, Aleositus! ¡Saludos a Arnau Perramón, Martín Perramón, Ruse Perramón y también a The King Lion! ¡The King Lion! ¡Nos dos! ¡Símba quiere decir León! Mufasa quiere decir Reyn ¡Adiós! ¡Adiós! ¡León, adiós! ¡Recordar! ¡Darle muchos likes! ¡Cuántoscientos mil! ¡A esto! ¡Y dale a la campanilla! ¡Tin, cling, tink, 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 tink! ¡Tin, tink, ting, tink, 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 tink! ¡Adiós! 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 ¡Fiesta! 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 ¡Oremos fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡Adiós! ¡Cling, cling, cling!